¿Qué es lo que pasa? No vas a meterme en la boca Margarina Diablo Siente, bebé Sí, estoy bien Ah, vos, llévate esto de aquí No, esto para que le damos el toque No, tiraste el otro Ah, ¿ya está el otro? Ya no voy a dejar la carta de la cuadra Y no se quilla Me cero ya Dígame, mamá ¿Qué deseas, mesero? Mesera, como el mesero de Kigo ¿Qué quieres? Aparte de ir a cortar los rocos Nada A mí también ¿También al mesero le va a dar? Dale Le va a dar al mesero otra vez Ahí Ahí está el viejo, hombre Y delante de la cara de chuleta, ¿verdad? A ver, es como... Como se lo doy a él ¿Cómo le das a él, querés? El es especial ¿Quién? El mesero Y ese... De besito, pues... De boca a boca De boca a boca ¿Cómo de esto? No te va a caer la cena De boca a boca De boca a boca, con besos ¿Qué romántico? Qué romántico ¿Ahora que le baje? ¡Ahora que con el mesero! ¿Y al mesero no le va a dar uno así? Sí, se merece también Y después de... Y así de simple, pues... ¡No! Ahí está ahí, papi Abriendo los discos Sacando la lengua Mira, pobrecito el mesero Estaba esperando otra cosa Tómese otro trago de vino Otro trago, cruzado, ¿no? No me lo he comido No me lo he comido ¿Por qué? ¡No, pobrecito! ¡No, pobrecito! ¡No, pobrecito! ¡No, pobrecito! ¡Ah, vaya! Pa' pues, sí, voy a comer Mucho de aprovechar Y yo dije, boludo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Vaya? Este... Cataleya Usted tiene que preparar una cena, ¿verdad? Bien, te he dicho, llame A su mesero Ay, que no me puedo sentar Siéntese No voy a hacer que le caiga Y esto es para que usted esté animado Así como está ahorita ¿Más bebidas? Necesito la cena La cena, el plato fuerte ¿Verdad? Ah, como si Ya se lo está Un brinde ahí por la cena Pequeño brinde para la cena Que ustedes me quieran hacer Que me ponga borracha Para que venga otro y me lo quite Otro O sea que Vos le sabés las mañas a chuleta Otro Otro ¿Qué le pareció? Y estabas gorda aquí, Karin Vos, Cataleya Y eso fue del pasado, pues Pues sí, pero sí estaba Sí estabas como la Nayeli ahí más o menos Ajá Yo no tengo nada que ver en la cena Ah, ¿será que sí? Me sonó como que Ah Están hablando del pasado Y vos te enojás Como que dices No tengo nada que ver yo ahí Será que Será que tu prima con la Nayeli Ojalá me dice Jamás Más le vale Le voy a investigar todo Con aguja le voy a buscar todo lo que Ah, con lupa quiero decir Con una tijera No, con una lupa No, pero vos estás bien Vos estás bien Mirá, ve, Cataleya Antes que ve Esto es lo último que te falta ya Después viene la soda con la cena La soda Sí, soda Sodita Porque esto Esto es para animar el ambiente Este es para animar nomás El momento Así que la misión Antes que venga la cena Que ya no haya nada en esa copa Para que la pueda recoger el mesero Que no voy a poder tomármela toda No, no, no Cómo cree Cómo cree No, no, no No, cómo cree Pero mirá Porque vos estás así Y aquí Ulisse Mira cómo Nada A mí me pegan rápido Pero es que eso no es lo que usted No, que no ¿De qué? ¿Quién te pega? Esto pues ¿Escuchaste? Dijo que le pegan ¿Quién le pegan? ¿Quién te escuchaste? Están reclamando ¿Quién le pegan pues? Ah Tiene 200 de ¿De qué? Camila Escucha la musiquita Y con esa delicadeza Sí, dale, dale, dale Adentro No, cerran los ojos Cierrenlo Cierrenlo Y saborellela Saborelle, saborelle Cierre los ojos Y saborelle No En una cena tan especial No vayas a hacer Lo que Ya hicimos la cuenta Que cada copa Deja a la 40 Madres Cada traguito Que le está dando 40 vale 45 ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esto? Como 500 500 Y algo No 500 540 Ya la vamos a investigar Para ver si vos Mita 500 dólares Vos, Cataleya No, no, no Ay, ay, ay Ay, no, no Está bueno mi compañero ¿Será que está? ¿Será? ¿Chuleta? Son señales, chuleta Ustedes tiran En casa las señales Si no lo aguanta Es porque ¿Será que usted está Ya Esperando Un chugarito Solo eso Allá está la servieta Vamos allá Vamos allá Termínese Ya con eso Es la última misión Ya Ustedes borrachas Es la cena de ella No hay ustedes, hombre Déjenla que disfrute Ajá Pues sí, pero Ustedes le dieron Marshmello No, no, no No, no, hija Yo no puedo Yo ya dejé Las bebidas así Los vicios Sí, sí, sí No, no, no Antes que la cena Antes que la cena Venga, mamá Ya poquito Ya poquito Ya poquito Ya cómo te va a pasar El malestar que tenés Último ¿Listo? Ok Ahora que estamos listos Ya está a punto de llegar la cena Lo que usted pregunta Usted la ha preparado con sus propias manos Usted solita, solita, solita Espere Espere que me pasa No vayan mañana Llegó la cena, llegó la cena, llegó la cena, llegó la cena Llegó la cena La cena La cena ¿Ah? La bebida especial que tenemos Cortesía de la casa Cortesía de la casa Otro Pura calidad No, yo ya no quiero No, yo ya no quiero Les refiero Les refiero Sí, vale una chica Porque esta Esa es más cara Todavía La quiero Sirvele ahí Infinito La copa 5,690 Eso es chile A ver si da Vaya Cataleya Explícale por favor a Ulises De qué se trata esta cena Quien la preparó Con qué propósito la prepara Preparó Espere, voy a respirar un poco Va Respire pues Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Póngase la mano en la cara Así Cierra los cielos Cierra los cielos Concéntrese en lo que va a decir Concéntrese 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 Cierra los ojos Que la cámara la miro aquí No, aquí está Pero cierra los ojos Aquí Póngase la mano Así Póngase las manos En la cara Y Y ahora Ahora Abra los ojos Y vea fijamente a Ulises Y dígale todo Ay No, eso no lo quiero Era yo Yo sé que estaba borracha ¿Por qué no está borracha? No está borracha No está borracha No está borracha Porque Aunque me ponga hoy O sea que vos no Vos no cambiaría a Ulises Ni borracha Para el Para el Para el Lo tienen que Estapar Ustedes Yo llevo poquito Vaya la cena Cómo Cómo Cómo